Un motorista que se conducía sobre la 15 avenida y 18 calles C de la zona 6 capitalina perdió el control de su motocicleta y derrapó. El impacto fue tan fuerte que el hombre de 30 años al instante perdió la vida. Bomberos voluntarios de la cuarta compañía acudieron a la 15 avenida y 18 calles C de la zona 6 Proyecto 4-4. En ese lugar se encontraba el cuerpo sin vida del señor Luis Eduardo Cruz Álvarez de 30 años. Quien por causas que se desconocen perdió el control de la motocicleta donde iba, placa M031FQS y pues sufrió este accidente. Lamentablemente cuando nuestros bomberos llegaron ya no se pudo hacer nada por él y se coordinó al Ministerio Público y a la Policía Nacional. Personas que se percataron de inmediato llamaron a los bomberos al ver el cuerpo del hombre tirado en medio de la calle. Indicaron que no observaron a ningún vehículo por el sector en el momento. Sin embargo, las autoridades no descartan que el motorista fuera atropellado por algún vehículo.